Hola amigos, te saluda tu amiga Ami y estás aquí en www.reflexionesmatinales.com En tu espacio favorito, la reflexión para menores, dando gracias, así se titula. En Salmos 92.1 vamos a encontrar el texto de hoy. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Dar gracias es tan fácil y tan importante para quien lo escucha. Quizás das las gracias a tus padres por mantener tu ropa limpia, la comida y porque están allí cuando lo necesitas. O al pastor por el sermón que predicó. O a tu maestra por las cosas especiales que planifica para la clase. Quizás das las gracias a tus abuelos por el dinero que te enviaron por tu cumpleaños. Pero, ¿habrá personas a las cuales quizás no hayas dado las gracias, pero a las que aprecias por su buen ejemplo, por su fidelidad, el tiempo y el esfuerzo que brindan para que tu vida sea mejor? Como por ejemplo, el diácono que llega a la iglesia media hora antes para asegurarse de que el templo esté en perfectas condiciones para cuando llegues. O la secretaria de escuela sabática que recoge las ofrendas y las organiza. O el ujiel que recoge los boletines de la iglesia que dejas en el banco cada semana, junto con el pañuelo estrujado y el envoltorio de goma de mascar. Todas esas personas sirven a Dios del mismo modo en que lo hace un pastor cuando predica o un hermano que dirige los cantos. Ayer te conté parte de mi aventura en Canadá. Pues bien, el pastor nos llevó a la casa del anciano y su esposa nos cuidó mientras dormíamos. Cuando desperté, había preparado un guiso para que comiéramos antes de seguir el viaje. Aunque a mi casa llegué sana y salva, le escribí una carta de agradecimiento. Te gustaría poder decirles hoy, años más tarde, cuán importante sigue siendo lo amable que fueron con nosotras. También hay otras personas a las cuales quisiera agradecer. A algunas les puedo escribir algunas cartas, pero para otras tendré que esperar hasta llegar al cielo. A mí me alegra recibir agradecimientos de antiguos alumnos o de personas que leen y disfrutan de mis libros. Guardo sus notas de agradecimiento en una caja que abro cuando me siento desanimada o cuando mi corazón está llena de tristezas. Ser agradecido es un hábito excelente. Haz una lista de personas que merecen tu agradecimiento. Agradece a Dios por cada una de ellas. Luego, escribe una notita de agradecimiento cada día hasta completar tu lista. Existe la posibilidad de que tu lista se alargue y que nunca llegues al final. Y tú, querido amiguito, ¿a quién le tienes que dar gracias hoy? Aparte de a Dios que siempre nos da la vida y la salud, debemos darle gracias a Dios por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros maestros, por nuestros padres, por nuestra familia. Y así se va alargando la lista. Vamos a orar. Padre amante, gracias. Gracias porque nos dejaste personas que pueden ser instrumento y bendición en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser igual. Bendiciones para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. No se te olvide de dar las gracias a Dios. Que Dios te bendiga y que pases una bonita mañana. Bye. Reflexiones matinales. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.